¡Somos Colombia! ¡No más reformas! ¡No más jóvenes caídos! ¡Colombia! Hoy diferentes gremios se unieron al Paro Nacional y se manifestaron por las calles de la capital del Cesar exigiéndole al gobierno de que ya es hora que el pueblo sea escuchado. Nosotros somos la representación de los maestros de Colombia y estamos aquí participando con los maestros, con los estudiantes, con los trabajadores en esta gran convocatoria del Paro Nacional. ¿Cómo les parece? ¿Cómo están viviendo ustedes desde su punto de vista todo lo que está ocurriendo con los jóvenes, la violencia, a lo que ha llevado esta concentración pacífica que ha terminado en violencia? Nosotros rechazamos los actos vandálicos como también rechazamos las acciones de violencia por parte de la policía que hoy deja una cifra importantísima de jóvenes sacrificados en las calles de Medellín, Cali y Bogotá. ¿Cómo se ha visto afectada la educación con las nuevas medidas tomadas por el gobierno? Las medidas del gobierno son regresivas. Nos ha atendido el tema de la alternancia con los recursos que corresponden y por eso hoy los maestros nos vinculamos de manera decidida a este Paro Nacional hasta que haya negociación y solución. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que ustedes esperan del gobierno? Que se sienten a escuchar al Comité Nacional de Paro, que es la instancia donde está recogido todo el sentir de los trabajadores y del pueblo colombiano en general. Es indes a nivel nacional que los trabajadores de la salud estamos muy reprimidos, nos están atropellando. En este momento le estamos diciendo al gobierno, no al decreto 010, porque termina de privatizar los hospitales, la salud del pueblo, engrandece la parte privada, o sea que privatizan todo la salud del pueblo colombiano y todo lo que tiene que ver en contra del pueblo colombiano. Abajo el decreto 010, abajo la privatización de la salud y de la educación. Por eso estamos diciéndole a que aduque que aquí están los trabajadores de la salud, diciéndoles no más atropello para esos trabajadores. ¡Viva el Paro Nacional! Logramos con la presión social derrotar la reforma tributaria, pero también logramos con la presión social que renunciara el ministro de Carraquilla. Pero además de ello, hay un proyecto de ley, el 010, que reforma la salud, que es un atentado para la salud de todos los colombianos. Y en el Magisterio exigimos al gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados con FECODE, pero también exigimos un servicio de salud digno para los maestros y sus beneficiarios. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes unidos a esta protesta? El paro continúa. Seguiremos las orientaciones del paro nacional de FECODE y estaremos avanzando en este paro nacional. Es un paro que hasta el momento se mantiene y seguiremos enarbolando las banderas de lucha. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.